La memoria Hablame un poco cómo comenzó todo con el grupo Septiembre 11 cómo se formó y cómo sacaron ese nombre La memoria me falla bastante pero... lo que recuerdo es que fue todo todo muy rápido El solo nos gustaba mucho Disidencia mucho, mucho y era la continuación también y esto era como eso, pero claro, potenciado más para otro lado y eso es que ellos hacen algo que nadie hace que nadie hace el tema es que ellos lo hacen como nadie Te digo la verdad el deseo mío cuando los vi en Montevideo era que esta banda tenía que ser conocida en Buenos Aires un poquito más rápida más rápida más rápida que era y la la la